Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Julio Mauricio Pérez, más conocido como El Profeta Loco. Y bueno, si estás aquí hoy es porque te he registrado en la publicación, dejaste tus datos o alguien te compartió este link o ya me conoces o me has visto y simplemente te llamó la atención la manera de cómo promovimos este webinar. Y bueno, quiero decirte que me alegra de que estés aquí. Bienvenido. Pero hay unas reglas. Vamos a entrar en materia. Vamos a ir muy rápido por los próximos 20 minutos porque lo que hablaba en la publicidad, hay unas nuevas maneras de emprender, hay unas nuevas formas de hacer las cosas, de comercializar productos, de vender, de utilizar las redes sociales, los canales de comunicación digital y sobre todo apalancarse en esta era del emprendimiento moderno y buscar nuevas formas de cómo volvernos atractivos vendiendo productos y generar comisiones, ganar dinero. Quiero preguntarte si vale tu tiempo esta presentación. Pregúntate si los 20 minutos que vas a invertir aquí valen tu tiempo. ¿Por qué? Porque mucha gente se registra en muchas cosas, pero la verdad es que se desenfoca, simplemente no le presta atención, están otras cosas con su celular, viendo televisión, escuchando música y quiero que pienses por momentos si vale tu tiempo. Estos 20 minutos que voy a estar aquí contigo para mí son importantísimos. Voy a entregarlo todo, voy a dejarlo todo aquí. Aquí hay unas reglas, voy a ser claro contigo, este no es un modelo para hacerse rico de la noche a la mañana, esto no es un show de ganar dinero mientras duermes, esto es un proyecto con un proceso de aprendizaje y mentoría y esto realmente es una invitación a liderar y a construir y emprender con seriedad. ¿Por qué te lo digo? Porque estamos pasando y atravesando un momento donde la gente le está dando clic a muchos anuncios y a muchas ofertas y a muchas promociones que son humo, que simplemente son invitaciones a hacerse rico de la noche a la mañana y a hacer negocios online o hacer negocios digital o de la nueva era o de la nueva economía, como algunos lo llaman, así, como en el chasquillo de los dedos y la verdad es que no, esto no es así. Quiero darte un poco de la realidad de Latinoamérica y quizás te sientas identificado con alguna de estas estadísticas. Mira, el 55% de las personas en Latinoamérica gana el salario mínimo, eso es menos de 300 dólares al mes, o sea, mucho menos de 300 dólares al mes. Un profesional recién graduado empieza ganando 500 dólares en promedio. ¿Sabes qué es lo triste? Que después de 10 años de trabajo no superan 900 dólares mensuales. Solamente el 13% de los empleados les gusta ir a trabajar, o sea, de cada 100 personas, 13 personas les gusta ir al trabajo. El 24% es verdaderamente infeliz y poco productivo, o sea, no le gusta. Va porque tiene que ir, porque va a ganar un dinero, porque le toca ir. Y el 63% no está motivado a venir a trabajar, odian y detestan los lunes, y la verdad es que actúan como robots en resultados importantes. Eso es la realidad de Latinoamérica. Y digo Latinoamérica porque, pues, obviamente estamos aquí en Colombia, yo vivo aquí en la ciudad de Santiago de Cali, y siempre escucho a personas profesionales, empleados, o personas que odian su trabajo, o detestan lo que hacen, están aburridos con lo que están haciendo, la verdad es que no encuentran una motivación especial para salir adelante, para progresar, para hacer algo diferente, pero esa es la realidad. Ahora, vamos a hablar de un poco de emprendimiento, y frente a las cifras del emprendimiento, pues, hay mucho optimismo, porque el 90% de las personas están dispuestas, escúchame, y si tú estás aquí, haces parte de ese 90%, quieren sacrificar tiempo libre para su idea de negocio, o sea, tú tienes una idea de negocio en este momento, la estás madurando, y haces parte de ese 90%, pero mira, el 89% está dispuesta a tomar el riesgo de fracasar al iniciar su negocio, o sea, no le importa si arranca y su negocio no funciona, el 89% está dispuesto, o sea, quieren emprender, quieren hacerlo, o sea, de esas personas que están en Latinoamérica, el 89% quieren atreverse a emprender, y si tú estás aquí, ojalá tú te aprendas y te arriesgues, más que aprendas, te arriesgues a fracasar, a iniciar algo, a intentarlo, y por supuesto, salgas de esa zona de confort. El 32% piensa que la situación económica incentiva al espíritu emprendedor, o sea, muchos saben de que tienen que emprender porque pues no les alcanza, no les alcanza y quieren viajar, quieren tener carros, quieren ir a restaurantes bonitos, quieren conocer la playa, quieren viajar con sus familias, pero con su salario, o con lo que ganan, no lo pueden hacer. Ahora, esta es la que más me gusta, de cada 10 personas, 8 quieren emprender, o sea, tú le preguntas a 10 personas, ¿quieres emprender? te van a decir, claro, por supuesto, 8 quieren emprender de cada 10 personas, pero, ¿sabes? yo he descubierto otra estadística, y es que de esas 8 personas a las que tú le... bueno, de esas 10 personas, de las 8 que te dicen que quieren emprender, normalmente uno le dice, ¿y qué quieres emprender? y son emprendimientos supremamente caros, supremamente costosos, supremamente difíciles de financiar, de hacer. Yo recuerdo que cuando me preguntaron, ¿usted quiere emprender? sí, yo quiero tener una agencia de publicidad, y una empresa de cine, ¿y cuánto te vale eso? 200 millones de pesos, 300 millones de pesos. ¿cuánto te vale hacer una película? 100 millones de pesos, o sea, era bastante dinero, era costosísimo. Y eso, pues, obviamente genera frustraciones, y la pregunta es, ¿por qué solo emprende una o dos personas, de esas 8 que están decididas a emprender? y la verdad es que algunas no tienen dinero, otras no tienen el conocimiento adecuado, ni la experiencia, no tienen la mentoría, y lo coloco en rojo porque esto es muy importante, no tienen la guía para ser exitosos en sus negocios, no saben cómo triunfar, tienen miedo a fracasar, les asusta perder dinero y que no sea rentable su emprendimiento. Hay una estadística que leí que de esos 8 emprendedores que se lanzan, 7 abandonan su vida de negocio antes de llegar al primer año, o sea, les asusta perder dinero y que no sea rentable. No tienen la motivación necesaria y no conocen las personas correctas, personas que quieren salir adelante, pero no están rodeadas con las personas correctas. Ahora, ¿quién soy yo para hablarte de esto? Voy a ser honesto, voy a ser supremamente, sí, ya sé que viste la foto de la mitad y soy hincha de la América, pues no me vayas a sesgar por eso si eres de otro equipo de fútbol. La pongo ahí simplemente porque es el equipo de mis amores, pero no quiere decir que sea fanático, pues, así de la América, y si eres del otro equipo no nos vamos a llevar bien, no. Pero, sí, pero mira, ¿quién soy? Estudié realización audiovisual, producción audiovisual, comunicación social y periodismo, he trabajado en radio, cine, video, televisión, emisoras, he trabajado para el recene de televisión, dirijo un proyecto cinematográfico, estuve participando en videoclips, en producciones de televisión, en producciones cinematográficas, he grabado doblajes con mi voz, la presto para marcas, para emprendimientos, para negocios, para proyectos, y eso soy yo. Pero lo que hoy te voy a mostrar, y lo que te quiero hablar, es que he creado el Club del Millón, y tengo una visión en el 2023, yo no sé si esto lo estás viendo en el 2019, 2020, 2021, 2022, o en el mismo 2023, no sé. Pero tengo una visión, y es levantar en Latinoamérica un millón de emprendedores, porque yo soy un convencido de que llegó el tiempo de Latinoamérica, es el tiempo de nosotros los latinoamericanos. Muchos hablan del sueño americano, muchos hablan del sueño gringo, del sueño europeo, pero la verdad es que llegó el tiempo de Latinoamérica. ¿Por qué? Mira, porque Latinoamérica está en boca de todos, y yo quiero tener un millón de soñadores, un millón de influenciadores, un millón de líderes, un millón de locos, y no solamente yo, sino muchos más. O sea, no solamente yo promoviendo eso, sino que tú también te unas a este movimiento de emprendimiento. Y la verdad es que tenemos como visión y meta formar y entregar un millón de emprendedores en los próximos cinco años, por medio de una plataforma educativa virtual y práctica, se llama el Club del Millón. Pero ¿para quién es el Club del Millón? ¿Para quién es este movimiento del Club del Millón? ¿Por qué hablamos de emprendimiento en el Club del Millón? Porque, mira, sabemos de que ya hay gente que no soporta su trabajo ni los horarios, quiere buscar una fuente principal de ingresos o quiere ingresos adicionales, quiere crear su propio emprendimiento sin jefe, desea viajar por el mundo trabajando a su propio ritmo, le gusta el marketing de afiliados o las ventas, y quieren hacer dinero, aprender paso a paso este nuevo modelo de emprendimiento palancado, quieren aprender los secretos de los grandes empresarios a nivel mundial. Entonces, si tú estás en alguna de estas situaciones, el Club del Millón es para ti. Y si tú no quieres esto, vete ya mismo de este webinar, salte de aquí, esto no es para ti, búscate otra cosa. Pero el Club del Millón es para personas que deseen esto, que quieren ganar dinero mientras se aprendan, mientras se educan, mientras desarrollan nuevas habilidades, que quieren liderar y construir equipos de trabajo. Personas que son líderes, que les encanta hablar en público, que tienen la madera para todo esto, y que lo quieren enseñar. Personas que quieran realmente convertirse en líderes, influyentes, personas que quieren tener liderazgo, impactar vidas, personas que quieren acostarse a la hora que les da sueño, y levantarse a la hora que se les quite el sueño, vivir un estilo de vida soñado. Pues, si tú estás en alguna situación de estas, si tú te identificas con alguna de estas situaciones, pues esto es para ti. Esto es para ti. Y si no, pues, vuelvo y te digo, vete de este webinar. Qué pena, contigo no llenar tus expectativas, pero si tú estás en estas situaciones, eso es para ti, ¿vale? Ahora, ¿por qué te decía que llegó el tiempo a Latinoamérica? Mira, en Latinoamérica somos más de 400 millones, o mejor dicho, personas que estamos siendo catalogados como latinoamericanos, somos 400 millones. De esos 400 millones, 55 millones de personas están en Norteamérica. De esos 55 millones, bueno, de Norteamérica, quiero decirte que aquí en Colombia, de esos 144 millones, sí, perdón, de esos 400 millones, 55 están en Norteamérica, y 30 millones estamos aquí en Colombia. Pero mira esta estadística, el 76% de los más de 33 millones de ciudadanos mayores de 18 años en Colombia, es decir, 3 de cada 4 personas, están conectadas a Internet, o sea, tienen acceso a Internet por un celular, por una tablet, por un smartphone, o smartphone, perdón, o por computadora. O sea que esto es diferente, y creo que hay mucha gente, hay mucha gente en Latinoamérica conectada a Internet, consumiendo día a día redes sociales, buscando en Google, reproduciendo en YouTube, en Spotify, en Instagram, subiendo fotos, compartiendo en TikTok, en todas las redes sociales. O sea, hay más de, en solo Colombia, tenemos 3 de cada 4 personas, y en Latinoamérica tenemos más de 400 millones. Entonces, si es posible, si es posible llegar a un millón de emprendedores, o sea, de esas 400 millones, solamente necesitamos un millón, que quieran hacer esto, que les guste lo que les vamos a ofrecer, o lo que les voy a presentar hoy aquí. Lo que les voy a presentar hoy aquí, no se trata de gurús con teoría, yo tengo negocio real, yo tengo un negocio de verdad, no se trata de suerte, se trata de estrategia, esto realmente es emprendimiento moderno 100%, aquí la verdad es que la invitación es a que te formes, a que te mentorees, y pues aquí te voy a mostrar un vehículo de emprendimiento real, vas a tener ganancias mes a mes, mes a mes, esa es la promesa real de lo que te quiero mostrar, al ser parte tú del Cruel Millón. Pero mi pregunta es, ¿qué tal si te doy un plan, una ruta para hacer esto? ¿Tú emprenderías conmigo? Si yo te digo, mira, vete por aquí, camina por aquí, haz esto, repite esto, duplica esto, ¿tú lo harías conmigo? Si yo te muestro la forma de hacer esto sin ningún riesgo, ¿tú lo harías conmigo? O sea, si yo te enseño una forma de hacer que esto trabaje, si no tengas experiencia, si no conozcas de esto, ya te mostré quién soy, camarógrafo, productor, audiovisual, locutor, voiceover, o sea, si yo no tengo experiencia en los negocios, pero si yo te enseño una forma de hacer que esto trabaje, así tú no tengas experiencia, pero con la experiencia que yo he adquirido y que tengo, yo te enseño y te explico cómo tener clientes y generar ventas, cuanto antes, rápido, ¿tú lo harías conmigo? O sea, ¿qué tal si yo te enseño eso? Quiero que tú reflexiones por un momento, uy, este man me va a enseñar, este man me va a compartir, este man me va a guiar, o sea, quiero que lo pienses, si te genero la suficiente confianza, quiero que lo pienses y digas sí, sí lo haría, ahora, aquí no necesitas inventar la rueda, ya todo lo tenemos rodando, aquí no necesitas crear productos, porque tenemos un aliado tecnológico que ya lo hizo por ti, mira, uno de mis grandes retos cuando me preguntaban que si quería emprender era, listo, ¿cuánto vale tu agencia publicidad? Necesitaba 500 millones de pesos, y los productos, ¿ya los tienes? Necesitaba pagar patentes, necesitaba oficinas, necesitaba inversión, necesitaba mucho dinero, muchas cosas, porque emprender no es fácil, emprender es difícil, pero emprender apalancadamente, con aliados tecnológicos, con personas, y con respaldos tecnológicos, que ya hicieron mucho por ti, es diferente, así que, para resumirte la idea, lo que te quiero mostrar, y de lo que te estoy hablando, es, de un ecosistema emprendedor próspero, donde unimos el mejor nicho del mercado, con altísima demanda, por los próximos, no 10, no 20, no 30, sino 40 años, donde te vamos a formar, donde te ofrecemos capacitación, educación, y habilidades esenciales, para el desarrollo, de los negocios disruptivos, y ensamblamos el respaldo científico, corporativo, e innovador, y esto es lo que más me gusta, de la compañía número 1, en tecnología de terapia electromagnética, pulsada a nivel mundial, o sea, nos unimos con la compañía número 1, a nivel mundial, para hablarte, de todo lo que te estamos hablando, aquí en esta presentación, entonces mira, generamos un movimiento, un ecosistema, y ese ecosistema, lo llamamos el club del millón, porque estamos enfocados, en encontrar a un millón de personas, que se sientan identificados, con lo que le vamos a plantear aquí, ahora, la verdad, que es que, este es un modelo único, de negocio, aquí es un negocio diferente, esto es un negocio moderno, nuestra principal misión, es la de capacitar personas, interesadas en el manejo, de negocios disruptivos, que son negocios disruptivos, tú conoces Uber, Uber es un negocio disruptivo, tú conoces Spotify, Spotify es un negocio disruptivo, tú conoces Rapid, Rapid es un negocio disruptivo, negocios disruptivos, son aquellos negocios, que donde te generan dinero, ganancias, aún tú no estés presente, o de una manera diferente, sin tú tener, cosas propias, Airbnb, no tiene hoteles, pero ofrece hospedaje, si, tenemos Netflix, no son una productora de cine, pero venden películas y series, entonces, son productos, que realmente, traspasan la barrera, de los negocios tradicionales, ahora, la verdad, es que, esa es nuestra principal misión, poder llevar adelante, con éxito, cualquier proyecto, o plan de negocios, con lo que te vamos a mostrar, pero quien soy yo, para hablarte de esto, te sigo mostrando parte de mi vida, mira, aquí está Edgar Diaponti, un infoproductor, de mucho dinero, que ha facturado miles, de miles de dólares, aquí está, Vítor La Chica, aquí está, Luis Eduardo Barón, Jenny Ramos, el de Aprende, practica y comparte marketing de México, aquí está mi sensei, Michelle Edith y Desbarbimo, y aquí está Ingrid Macher, la top influencer, número uno en fitness, en el mundo, y te lo muestro, es porque yo me he formado, con todos ellos, con los mejores, he asistido a congresos, seminarios, he estado en, en workshops, en mastermind, con estas personas, y con esas personas, pues estar, en unos procesos, de capacitación, no son los más baratos, ni son los más económicos, no son gratuitos, no son ni siquiera, aquí en mi ciudad, en Cali, hay que viajar a otros lugares, y he invertido dinero, y he invertido tiempo, y en el Club del Millón, lo que he tratado, es de venir, y traer ese conocimiento, que he adquirido con ellos, y depositarlo, y compartirlo, en un repositorio, de conocimiento, en un repositorio, de enseñanza, de videos, de capacitaciones, entonces, te quiero decir, que te vamos a formar, yo te voy a formar, he diseñado una plataforma online, llamada Club del Millón, como te digo, elclubdelmillón.com, donde buscamos un millón de emprendedores, al 2023, y tenemos un compromiso, tenemos 12 entrenamientos, Masterclass del Ecosistema Emprendedor, que los puedes ver, semana a semana, donde te vamos a enseñar, marca personal, a construir tu marca personal, algo que está de moda, hoy en día, vamos a hablar de marketing digital, para hacer ventas por internet, porque marketing digital, es para hacer ventas online, vas a aprender habilidades, y actitudes de emprendimiento moderno, vas a aprender a escribir, mensajes persuasivos, del copy, de writing, si te registraste, este fue porque viste un copy, que te llamó la atención, bueno, eso lo aprendes ahí, en el Club del Millón, te vamos a enseñar a pautar, a correr pauta publicitaria, en Facebook, y en Instagram, te vamos a enseñar, la generación de prospectos, y compradores potenciales, como buscar clientes, que te compren mes a mes, vamos a crear, implementar un escenario persuasivo, vamos a hacer un fúrel de ventas, esto me encanta, vas a aprender de WhatsApp marketing, una herramienta que está funcionando muy bien, vas a aprender de email marketing, el email marketing no ha muerto, está vivo, está más que nunca, en su mejor momento, también vas a aprender a crear chatbots, robots, que responden por ti, y te vamos a enseñar a hacer presentaciones efectivas, para que emprendas, y te vamos a dar unos entrenamientos adicionales, así que, eso todo lo vas a ver, en el Club del Millón, una plataforma de formación online, un ecosistema de formación online, que es lo que lo hemos denominado, ahora, que más vas a ver ahí en el Club del Millón, vas a encontrar audios de poder y mentalidad ganadora, para hacer cualquier tipo de negocio, necesitas tener una mentalidad ganadora, una mentalidad diferente, una mentalidad que te permite a ti soñar, que te permite a ti pensar en grande, que te permite a ti, generar una ambición de tus metas, de tus objetivos, y eso lo vas a encontrar allí, a través de audios que tenemos preparados, y también de unos e-books mensuales, que vamos a compartirlos, y los vas a poder allí descargar, para que leas, aprendes y te formas, ya tienes formación, ya tienes herramientas ahí en el Club del Millón, que más Julián, que más tiene el Club del Millón para ofrecerme, pues la verdad es que, yo te hago una pregunta a ti, ¿dónde vas a poner en práctica, toda esta formación que vas a ver? ¿dónde? ¿dónde te vas a dar el gusto de aplicar esto? yo te la respondo, la puedes hacer montando tu propio negocio, tu propio emprendimiento, o aplicándolo en tu propio negocio, si ya lo tienes, bien sea ventas, bien sea ropa, bien sea, no sé, cualquier tipo de proyecto que tengas, lo puedes poner en práctica ahí, o, lo que te decía, en una empresa, en una compañía multinacional, donde tú puedas aprender todo eso, aplicar todo eso que aprendiste en el Club del Millón, en esa plataforma online, que seas parte de esta compañía que te voy a hablar, Nimbus Performance, esta que tengo aquí en mi camiseta, Nimbus Performance, Nimbus Performance es nuestro aliado tecnológico, acuérdate que te hablé de nuestro aliado tecnológico, y el aliado tecnológico nos ofrece siete canales de distribución, para meter esta tecnología que tú estás viendo, mira esta manillita que yo tengo aquí, es esta manilla en color negro, y esta malla, y unos suplementos que son X2 Force, esto es salud, tecnología, aplicada a la salud de los seres humanos, y pues ese es el nicho, que por los próximos 40 años, va a facturar lo que tú ni te imaginas, o sea, yo puedo hoy, hoy, digamos que estamos en el 2019, yo puedo hoy, tener un cualquier tipo de negocio, pero si no tengo salud, no tengo bienestar, no puedo hacer absolutamente nada, los bitcoins, las criptomonedas, super, pero si no tengo salud, no puedo disfrutar, yo puedo tener miles de emprendimientos, y miles de empresas, pero si no tengo salud, no lo voy a poder hacer, entonces por eso te decimos, que es un nicho, super, super rentable, super ambicioso, que factura muchísimo a nivel mundial, y nosotros, tenemos esta representación, de esta compañía, este aliado tecnológico, pues es una compañía gringa, de Estados Unidos, que tiene, esta tecnología de punta, y que esto es como el iPhone, de la salud, ahora, donde puedes vender, estos productos, o donde puedes aplicar, esos conocimientos, que ya aprendiste en el Club del Millón, pues los puedes hacer, en siete, en ocho, en ocho canales diferentes, venta directa, negocio tradicional, venta directa, cualquiera puede vender, mira, te vende esta manilla, vale tanto, y le recibes tanto, y la compras a tanto, negocio tradicional, si montas tu propia tienda de bienestar, montas un gimnasio, marketing digital, por internet, que es un canal, que lo tenemos, super, super chévere hoy en día, algunos potenciadores, y grupos especiales, como médicos, deportistas, tenemos un network marketing moderno, a los que les gusta, al network marketing moderno, a los que les gusta formar, equipos de construcción comercial, o redes de mercadeo, o multinivel, también tenemos ese canal, o a los que quieran pertenecer, a un movimiento de bienestar, y simplemente mes a mes, cuidar de su salud, que su prioridad número uno, sea estar bien, sentirse bien, estar sano, estar más saludable, y pues, va a poder distribuir, esta tecnología, estos productos a la venta, en cualquiera de estos canales, pero mira, la persona que está ahí, son el corporativo de esta compañía, en la mitad, tú puedes ver, este es el creador, de los productos, y la tecnología, este relojito, que yo tengo aquí hoy, aquí, aquí tienes a Sergio, y a Arturo, perdón, a Arturo y Sergio, ellos son mis inventores, son las personas, con las que trajimos, y tenemos la representación, perdón, de esta compañía, a nivel latinoamérica, y a nivel mundial, y aquí tenemos, el vicepresidente corporativo, de la compañía, entonces quiero decirte, que conozco, los inventores, conozco a los líderes, a los que trajeron, la compañía a Colombia, trabajo directamente, con ellos, no te estoy hablando, de algo que no conozco, conozco y sé, de qué se trata, y esta no es una foto, simplemente porque me haya querido, tomar una foto, sino porque ellos, han venido a Colombia, han creído en Colombia, creen en el liderazgo de Colombia, imagínate, creen de que en Latinoamérica, podemos levantar, un millón de emprendedores, para poder cambiarle la vida, a mucha gente, y que hace esa tecnología, pues fácil, mira, el cuerpo humano, son células, y tus células, necesitan estar recargadas, tienen que estar, enérgicas, tienen que estar sanas, nutridas, tus células, normalmente están así, mira, pegaditas, una a la otra, una célula, otra célula, una célula, otra célula, están así pegaditas, y esto produce enfermedades, esto hace que te sientas, más cansado, más estresado, menos enfocado, con mucha, con mucha, mucho bloqueo mental, pero cuando tú usas este aparatico, o la malla, o consumen estos productos, pues tus células se recargan, y mira cómo se ponen de bonitas, se ponen separadas, activas, recargadas, la membrana celular, se mejora, se recarga, y eso hace, perdón que me está cayendo sudor, en el ojo me arde, y eso hace que tú tengas más vida, más salud, muy bien, y mira, también tenemos esta malla, y esta tecnología, pues mejora la función celular, a la célula estar nutrida, a la célula estar recargada, pues vas a prevenir diabetes, o vas a controlar la diabetes, hipertensión, esclerosis, cáncer, sida, enfermedades crónicas, degenerativas, alzheimer, digamos que esta terapia sirve para, prácticamente todo ser, vivo que tenga células, y fácil el concepto, si tú tienes células, pues necesitas esto, porque por más que corras, por más que hagas ejercicio, por más que te cuides, que seas fitness, que pases 10 mil horas en el gimnasio, si tus células no están recargadas, pues déjame decirte que, no estás haciendo nada, y esto lo han comprobado, pues las personas científicas, que estudian esto, y mira, estos son los suplementos, que tenemos en este momento, y esos suplementos, pues algunos, hay algunos de todos, algunos fitonutrientes, salud articular, para bajar de peso, para recargarse, etcétera, tenemos toda una línea, entonces mira, todo eso, lo que nosotros estamos introduciendo, entonces vamos a recapitular, ya aprendiste, o te estás formando, en el club del millón, en 12 áreas, donde prácticamente, con ese conocimiento, puedes decidir hoy, emprender en tu negocio, o emprender con nosotros, en Nimbus Performance, cierto, cuando tú dices, Julián, es que yo no soy médico, yo no sé de eso, yo no tengo nada de experiencia, en ese tema, no te preocupes, te voy a dar acceso, a una universidad virtual, que se llama la Universidad Nimbus, donde vas a recibir, mejor dicho, todos los contenidos, que necesitas para promover esto, tecnología electromagnética pulsada, toda esta tecnología, vas a aprenderlo ahí, en videos interactivos, en guías, en catálogos, en entrevistas, en audios, tenemos instructivos en video, tenemos un plan de acción, 100% práctico, y qué pasa con ese plan de acción, pues fácil, eso es para que aprendas, a vender los productos, y ganes comisiones, por recomendarlos, imagínate, que tú, te vuelvas, una persona, que comparte, propósito de bienestar, a otros, maravilloso, porque le estás cambiando, la vida a la gente, ahora, esto que me ha permitido a mí, viajar, conocer, a otros países, ganar dinero, porque la compañía, cuando nosotros recomendamos, estos productos, cuando hacemos marketing, de afiliación, cuando recomendamos, este producto, a una persona que lo necesita, pues la compañía, nos da viajes, nos da incentivos, nos da dinero, nos paga, nos premia, y nos lleva a pasar, a pasear por el mundo, a viajar, y no solamente a ti, sino con otra persona, ahora, yo quiero preguntarte, en esto, tú conoces personas, que estén enfermas, mejor, conoces personas, que, personas, que necesiten, estar mejor, más saludables, bajar de peso, listo, enfoquémonos, en esas personas, o sea, si tú tienes personas, a tu lado, que quieren mejorar, su salud, enfócate en esas personas, y esas personas, les vas a recomendar, los productos, nada más, eso es todo, lo que hay que hacer, ahora, conoces personas, que quieran ganar dinero, que quieran mejorar, sus finanzas, que quieran, obtener un dinero adicional, enfoquémonos en esas personas, y nada más, las otras personas, no nos interesan, solamente, enfoquémonos en estas personas, quizás, esas mismas personas, estén en tu familia, en tu casa, donde tú vives, en la universidad, en el trabajo, o sea, no necesitas dejar de hacer, lo que estás haciendo, para promover esto, solamente, buscar personas, que quieran sentirse bien, estar mejor, estar más saludables, curarse, sanarse, tener sus células, bien recargaditas, potenciadas, evitar enfermedades, prevenir enfermedades, o controlar enfermedades, dolores, todo lo que, todo este tema, enfoquémonos en esas personas, y personas que quieran viajar, por el mundo, conocer, salir adelante, pasear, y mira, este negocio, es tan maravilloso, que me dio la posibilidad, de tener un hijo, yo no podía tener hijos, y gracias a Dios, y en la tecnología, pues hoy en día, puede decir que tengo, un bebé súper hermoso, y oh sorpresa, también, junto con mi esposa, estamos haciendo este, este emprendimiento, hacemos parte, de este ecosistema emprendedor, hemos aprendido muchísimo, a comercializar estos productos, a recomendarlos, enfocarnos en personas, que necesitan esto, emprender y estar mejor, estar bien, estar saludables, y pues hemos podido, seguir viajando, y conociendo más lugares hermosos, que más encuentras, ahí en la Universidad de Limbo, recursos descargables, tenemos cientos, más de 150, desde cómo promover, nuestra tecnología, tú no necesitas ser médico, ni fisioterapeuta, ni traumatólogo, ni ortopedista, para poder promover, y decirle a otro, mira, esto te mejora tu salud, simplemente, cuando me preguntan, ¿qué es eso Julián? Mira, este es un dispositivo, que mejora tu sistema cardiovascular, tu sistema reproductor, sexual, si te interesa, te mejora el rendimiento físico, y te mejora el rendimiento mental, el foco, que tanto necesitan, los emprendedores, por ahí me preguntan a mí, ¿qué hiciste? ¿qué te enfocaste? No, yo no me he enfocado, lo único que hice fue recargar mis células, y a mis células están recargadas, pues mi cerebro piensa mejor, de una mejor manera, optimizo la energía de mi cuerpo, de una mejor manera, es lógico, eso no tiene, pues, no tengo que hacer un marco teórico, para explicar esto, pero adicionalmente a eso, cuando tú decides estar, en este ecosistema, aprendes, en una escuela de negocios, hacer este tipo de negocio, tienes una oficina virtual, tienes un espacio, co-working físico, co-working, donde puedes ir, y ahí tenemos internet, tenemos salas, tenemos auditorio, tenemos video in, tenemos de todo, para que trabajes, tenemos eventos presenciales y online, no te preocupas, por gastos superativos administrativos, cuando yo quería montar mi empresa, pues yo pensaba, en el arriendo de la oficina, en el pago de la secretaria, en el pago de proveedores, aquí no me preocupo por eso, porque la oficina que tenemos aquí en Cali, pues es un edificio, hermoso, de dos pisos, donde tenemos todo esto, tenemos gerente, tenemos servicio de cliente, producción, bodega, ya pusimos todo, ya lo tenemos todo, y lo mejor de todo, es que cuando te unes, a este ecosistema emprendedor, cuando decides ser parte, del club del millón, cuando dices, yo quiero emprender, yo necesito eso, y lo haces con nosotros, pues vas a recibir, un producto físico, premio, nos atamos a dar producto de verdad, para qué, para que mantengas, tu organismo enfocado, saludable y con energía, mientras recorres, tu camino al emprender, el emprendedor necesita, estar recargado, estar nutrido, así que te vamos a dar nutrientes, fitonutrientes, oligoelementos, para que tú pienses, de una mejor manera, tengas más energía, y estés más sano, me copian hasta ahí, muy bien, eso es el club del millón, un millón de emprendedores, de aquí al 2023, que quieren hacer esto, prácticamente, que quieran emprender, ganar dinero, viajar por el mundo, estar más sanos, más sanos, estar saludable, y tener pues, digamos, un mejor rendimiento físico, un mejor rendimiento mental, un mejor rendimiento sexual, un mejor rendimiento, en todas las áreas de su vida, al qué, al capacitarse, al entrenarse, al educarse, pero educarse, con personas, que ya tienen resultados, con personas, que tienen experiencia, que tienen resultados comprobados, que ya han recorrido, un camino en este negocio, esa es la invitación, porque hoy en día, hay emprendedores, sin emprendimiento, empresarios, sin empresas, speakers, sin conferencias, hoy en día, es muy fácil, pero mira, que yo te he mostrado, quién soy, tal cual, no te he mostrado, tampoco, el Mercedes Benz, el BMW, no te he mostrado eso, creo que no tengo necesidad, de mostrar ese tipo de cosas, para que simplemente, te diga, ven y únete con nosotros, a emprender y crezcamos juntos, esa es la invitación, que yo te estoy haciendo, ahora, mi pregunta es, si ya tienes todo esto, no tienes que crear productos, no tienes que pagar, bodegas, no tienes que pagar patentes, si ya sabes, cómo aplicar, todos estos conocimientos, en un negocio, qué más necesitas, dime qué más necesitas, exacto, necesitas moverte, necesitas es, moverte, pero mira, yo te voy a decir, porque ya no me preocupo, hoy en día, yo no tengo ese sentimiento, impotencia, por no saber, qué ofrecer o vender, yo ya sé qué ofrecer, y yo ya sé qué vender, yo no tengo esa excusa, de que no sé cómo utilizar, los medios digitales, para ganar dinero, yo gano dinero, con las redes sociales, yo ya me olvidé, esa frustración, de no saber qué publicar hoy, porque, porque con todo esto, que estoy moviendo, yo ya sé qué puedo publicar, yo no me preocupo, por crear productos, ni servicios, para saber si funcionan o no, esto lo necesita, todo el mundo, o por lo menos todo ser vivo, necesita esta tecnología, me quité ese peso de encima, de tener que hacer una inversión alta, en dinero, para iniciar mi emprendimiento, y seguramente tú, mira, yo tengo un amigo que me dijo, Julián, yo quiero tener un carro de perros, perros ricos, hamburguesas, y sacamos la cuenta, y eran casi 30 millones de pesos, o sea, eran como, como que 9 mil, 8 mil dólares, o sea, era mucho dinero, un carro de perros, ¿por qué? porque había que hacer el horno, el freidor, había que invertir en el techo, poco de cosas, y eso costaba, como 9 mil dólares, ahora, aquí, lo que vamos a hacer, es ahorrar dinero y tiempo, a la hora de formarnos, y capacitarnos, pero lo más importante, con las tendencias del momento, ya, ya la formación tradicional, necesita reevaluarse, y aquí, estamos viendo una formación, moderna, contemporánea, práctica, con un sistema, de educación poderoso, y pues, que lo dictan personas, que tienen muchos resultados, así que ya no te vas a preocupar, por eso, ¿sí? tú te estás preguntando, ¿cuál es el paso a seguir? ¿qué debo hacer? ¿qué valor tiene todo esto? ahora, yo te quiero cambiar la pregunta, normalmente así, hacer algo así, tendría estos costos, mira, estamos hablando de que, pagar por masterclass, más o menos, pagaría 10 mil dólares, audios de poder, 1,500 dólares, suscripción a videos, 1,000 dólares, recibir ibus mensuales, 800 dólares, hacer una universidad virtual, 3,500 dólares, invertir en un negocio real, más de 5 mil dólares, gastos administrativos, 3 mil dólares, que te hagan una página web, 1,500 dólares, hacer piezas, recursos, para promover productos, pues tienes que pagarle, un diseñador gráfico, por 1,000 dólares, publicidad, pues 5,000 dólares, mira, la verdad es que aquí, coloqué 10 mil dólares, pero esto suma mucho más, tú necesitas mucho dinero, para emprender, así sea con, con una zapatería, así sea con una, venta de arepas, tú necesitas dinero, para emprender, o sea, yo no te estoy haciendo, una invitación, a que emprendas, en algo fantasma, sino que te estoy invitando, a que emprendas, en algo real, para eso necesitas dinero, pero mira lo que, lo que necesitas, más de 10 mil dólares, ahora, yo aquí, te estoy diciendo, que aquí no vas a invertir eso, pero quiero hacerte esta pregunta, si esto, que te quiero proponer, hiciera que, tú pudieras formarte, continuamente, con personas, que ya tienen resultados, tú crees que valdría la pena, invertir dinero, si con esto, pudieras tú crear, una marca exitosa, que venda miles de dólares al mes, y tú ganar comisiones por venta, ¿valdría la pena invertir? Si con esto, puedes construir, una red de personas, donde tú eres el líder, y expandes esta visión, para formar a otros líderes, con un propósito claro, en toda Latinoamérica, porque queremos llegar, a un millón de personas, ¿crees que valdría la pena? O sea, si esto pudiera generarte, tantos ingresos, como para que puedas ayudar, a tu familia, y luchar por tus sueños, ¿tú crees que esto valdría la pena? O sea, yo creo que te lo, te lo respondas, y te lo pregunto, o sea, si a mí me dicen, ven, fórmate, capacítate, aplica esto con este negocio, ven, aprende de personas, que ya tienen resultados, y tienes que invertir tanto, y yo, yo me leo estas preguntas, yo digo, ¿valdría la pena? Pues la verdad es que, yo no sé qué respondiste en tu mente, pero, pero para mí ha valido la pena, a mí me ha, me ha encantado, emprender con este tipo de negocio, y la verdad es que, mira, esta es una metodología, que tenemos diseñada, para que te formes, y te capacites continuamente, en tiempo récord, puedes hacerlo, dedicando tan solo 5 horas a la semana, vas a tener entrenamientos en audio, videos, recursos, universidad y plataforma virtual, para siempre, tienes acceso a tener un emprendimiento, con mucha rentabilidad, y una inversión moderada, vas a vender productos, y ganar comisiones, por esa venta de productos, a través de nuestro plan de compensación, porque tenemos un plan de pagos, espectacular, vas a poder generar ingresos, en tus próximos 30 días, y así recuperar tu inversión, sin ningún riesgo, si aplicas lo que te vamos a enseñar, así que, yo creo que, ahora sí, te va a hacer la pregunta, ¿qué va a hacer? ¿qué valor tiene todo esto? pues imagínate, hacer esto de la manera tradicional, más de 10 mil dólares, pero hoy, para acceder al club del millón, un solo pago, de 49 dólares, por un año, si, por un año, no, voy a quitar eso de por un año, un solo pago, de 49 dólares, para toda la vida, olvídate de ese pago por un año, para toda la vida, ¿sabes qué? y para unirte, en este modelo de franquicia, con Inbus Performance, vas a empezar desde 150 dólares, si, 150 dólares, ahora, te voy a cambiar la condición, no vas a pagar, ojo, no vas a pagar, no vas a pagar, el club del millón, 49 dólares, sino, vamos a encerrar todo eso, en 199 dólares, o sea, la suma de pertenecer a esta oportunidad, de tan solo, un pago de 199 dólares, para toda la vida, o sea, mira, 49 dólares, por un año, pero aquí, te lo estamos dando, todo este negocio, por menos de 200 dólares, para toda la vida, o sea, para toda la vida, tienes que hacer esta inversión, y tienes un modelo de franquicia, con Inbus Performance, que es nuestro aliado tecnológico, y vas a tener la capacitación, para siempre, del club del millón, con actualizaciones constantes, obviamente, ahora, ¿por qué hago esto? mi objetivo, la verdad, es poder ayudar a la gente común, a escapar del sistema de educación, empleo tradicionalmente, mediante su propio emprendimiento, este programa tiene entrenamiento, y contiene procesos comprobados, que cualquiera puede seguir, o sea, si tú haces esto, aplicas esto, vas a conseguir los resultados, a ver, la mayoría de los sitios, hablan de lo bueno que son, la mayoría de cursos, se quedan en la teoría, yo simplemente trabajo, para los emprendedores, porque para mí, tu éxito, es todo lo que me importa, y tenemos una metodología, 100% práctica, y lo que comenzó, con una simple idea, se está convirtiendo, en un movimiento, ya somos más de 200 personas, haciendo esto, o sea, tenemos 200 personas, más de 200 personas, ganando dinero, aprendiendo, educándose, cambiando sus creencias, limitantes, por pensamientos positivos, y de victoria, o de ganar, y formando una cultura, de emprendimiento diferente, disruptiva, diferente, entonces, lo que comenzó, con una simple idea, hoy en día, se convirtió, en un movimiento, y se llama, el club del millón, que es el club de los emprendedores, y queremos tener, un millón de emprendedores, aquí el 2023, y tú puedes ser uno de esos, yo sé que van a ser, muchos más, pero yo quiero, que tú seas, y hagas parte, de esos pioneros, del club del millón, mira, hay más, solo para los primeros mil, emprendedores, que tomen acción, y deciden registrarse, conmigo, conmigo, con Julián Pérez, porque esto, lo está promoviendo, mucha gente, pero si tú, te registras conmigo, en el club del millón, pues mira, te voy a dar, unos bonos, y esto te lo doy, desde parte mía, te voy a dar, entrada a una conferencia, online entre Perl, de emprendimiento, el 2020, el próximo año, que está valorada, en 99 dólares, yo te voy a dar, ese acceso, a esa conferencia, para que aprendamos, de los mejores, ni siquiera voy a estar yo, van a estar los mejores, enseñando, de emprendimiento, te voy a dar acceso, a un mastermind, y grupo privado, de Facebook, vamos a trabajar juntos, tú y yo, yo me voy a encargar, de que tú factures dinero, de que ganes dinero, con esta oportunidad, de emprendimiento social, apalancado, con esta oportunidad, que se llama, el club del millón, eso realmente, yo lo valoro, en 500 dólares, si una persona, quiere trabajar conmigo, yo le cobro 500 dólares, para trabajar solamente conmigo, que reciba mis consejos, y que reciba, todo mi asesoría, yo te lo voy a dar a ti, ahora, te voy a dar un 50% de descuento, de un evento presencial, sobre marketing digital, y emprendimiento, 69 dólares, vamos a cobrar por ese evento, tú vas a tener 50%, de descuento, para que asistas, a ese evento presencial, eso lo vamos a hacer, también, el próximo año, y vas a recibir, todo eso, por tan solo, un pago de 199 dólares, si 199 dólares, recuerda que, 199 dólares, es realmente insignificante, para todo lo que vas a recibir, para todo lo que vas a hacer, vamos a hacer un resumen, mira, vas a recibir más de 12 masterclass, marca personal, marketing digital, whatsapp marketing, bla 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 bla, etcétera, 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 más de 200 vídeos, tenemos ahí, vas a tener audios de poder semanales, donde vamos a trabajar la mente, vas a, vamos a darte vídeos emprendedores, es como un Netflix, del emprendimiento, vas a poder ver, muchas, muchos vídeos, impresionantes y entrevistas, con emprendedores, vas a recibir, ebooks mensuales, por un año cada mes, pero, recuerda que yo lo estoy haciendo, para siempre, o sea, para toda la vida, eso no va a ser por un año, eso va a ser para siempre, vas a acceder a una universidad virtual, con más de 100 recursos, de capacitación online, que es la universidad Nimbus, donde aprenderás todo lo de esta tecnología, vas a tener la posibilidad, de comercializar y ganar comisiones, por vender nuestra tecnología, o sea, si tú vendes nuestra tecnología, vas a ganar comisiones, y vas a ganar, vas a poder, vas a tener la franquicia, y vas a poder comercializar, y hablar el nombre de Nimbus Performance, vas a invertir en un negocio real, que te genera comisiones mes a mes, te vamos a dar un portal web, para vender productos, y tener afiliados, o clientes, que te generen compras mes a mes, o sea, un link de afiliado, vamos a darte un acceso, a la conferencia online, 2020, bueno, ahí está en 2019, 2020 realmente, vas a tener acceso al Mastermind, de emprendedores conmigo, si trabajas conmigo, y te vamos a dar un 50%, descuento en evento presencial, de marketing digital, y emprendimiento, todo esto por 199 dólares, si quisieras hacer todo esto, por tu cuenta propia, necesitarías más de 10 mil dólares, solo intentarlo, porque no sabes si va a funcionar, aquí ya tenemos un modelo comprobado, de que funciona, un mercado validado, hasta el 2040, para los próximos 40 años, y si lo tomas hoy conmigo, pues solamente vas a pagar 199 dólares, y yo te voy a enseñar después, a qué hacer en el negocio, cómo vender, y todo eso también lo vas a aprender, en el Club del Millón, pero vas a estar en un Mastermind, conmigo privado, voy a trabajar contigo, y te voy a enseñar, cómo lo he hecho yo, cómo gano dinero yo, cómo me ganan los viajes yo, los bonos de las compañías, y vas a aprender, vamos a construir equipo, y vamos a salir adelante, mira la ventaja aquí, es que no necesitas crear productos, nuestro aliado tecnológico, ya lo hizo por ti, aquí no te vas a preocupar, del proceso de órdenes de servicio al cliente, aquí tenemos un completo equipo, que se encarga de satisfacer, las necesidades de los clientes, aquí no necesitas procesar ningún pago, tenemos plataformas idóneas, para procesar los pagos, y generar automáticamente tus comisiones, aquí no necesitas diseñar sitios web, nosotros te vamos a proporcionar, un enlace necesario, para direccionar a tus prospectos, a las plataformas diseñadas, para lograr una venta perfecta, o efectiva, aquí no necesitas hacer presentaciones, o crear embudos, yo te voy a pasar una presentación, nosotros ya lo hicimos, ya la tenemos por ti, no necesitas inventarte la rueda, ya está rodando, o sea, aquí realmente, vas a contar con herramientas de apoyo, para poner a rodar tu negocio, videos, revistas, catálogos, material de apoyo físico, digital, anuncios, etcétera, la verdad es que, te vas a formar conmigo, con nosotros, en temas de marketing, ventas, tecnología, salud, bienestar, emprendimiento, mentalidad, éxito, etcétera, o sea, es momento de que tomes una decisión, es momento de vivir una vida sin límites, es momento de hacer lo que quieras, cuando quieras, vivir tu vida bajo tus propias reglas, viajar por todo el mundo, comprar lo que quieras para ti, tus seres queridos, sin importar el costo, crear múltiples fuentes de ingreso, tener tiempo para disfrutar, poder lograr tu libertad financiera, porque ahora tus sueños no serán tus sueños, ahora tus sueños serán una realidad, ¿por qué? porque estos negocios te dan la oportunidad de generar ingresos, te dan un buen nivel de ingresos, y mientras recibes tu formación y desarrollas habilidades nuevas, te van a pagar, vas a ganar, vas a viajar, vas a conocer mucha gente maravillosa, así que, en conclusión, esta es la mejor oportunidad de emprendimiento, palancado y de crecimiento exponencial, para pasar de una persona común a un emprendedor, recuerda, de aquí vas a pasar a ser un empresario, y en el proceso te vas a convertir en la mejor versión de ti mismo, para que puedas cumplir todos tus sueños, ¿qué tienes que hacer? ser parte del Club del Millón, por tan solo un pago de 199 dólares, y ser parte del entrenamiento más completo jamás creado, para que los emprendedores tengan resultados exponenciales, accede ahora mismo a la oportunidad de trabajar conmigo, ojo, vas a trabajar conmigo directamente, para hacer crecer tu emprendimiento, vas a ser parte de mi equipo, y estaré a cargo de tu éxito, claro, si te dejas guiar, si te dejas enseñar, si te dejas moldear, si te dejas mentorear, y la verdad es que tenemos una estructura de comisiones y agresivas, con increíbles beneficios, te voy a enseñar y te las voy a mostrar, así que, recuerda, 199 dólares, no te voy a quitar más tiempo, pero quiero dejarte con este pensamiento, a veces son las decisiones más pequeñas, las que cambian tu vida para siempre, es tu momento, hagamos que suceda, un abrazo para ti, gracias por llegar hasta el final, 45 minutos de webinar, me alargué un poquito, pero creo que valió la pena, cuídate mucho, que descanses, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!